Aviso importante, buscamos mujeres y hombres valientes, dispuestos a poner el corazón por delante. Buscamos mujeres y hombres con fe, con esperanza y con ganas de recuperar la paz. Buscamos ciudadanos libres para que sean candidatas y candidatos de Movimiento Ciudadano, para que gane la gente, para que Quintana Roo vuelva a sonreír. Interesados, favor de contactarnos. Movimiento Ciudadano